Esta caja es la que vamos a abrir el próximo miércoles por cada mil me gusta en este vídeo Ya que estamos, suscribiros todos, que de verdad estamos cerquísima de los 2 millones Pechito Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Bueno, pues nada, vamos a hacer la puta intro de esta puta mierda de vídeo Otra semana más ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo Miércoles de tragedia, miércoles de susto, miércoles donde hay que decir que vengo más motivado que nunca Diréis, ¿por qué, Poker? ¿Por qué? Pues porque habéis llegado a la meta de los 30.000 me gusta, pero no a la de los 40.000 No sé por qué hablo así Y diréis, ¿por qué? ¿Qué diferencia había? Bueno, vamos a escucharlo, a ver Si llegamos a 30.000 me gusta, repetiremos la locura de hoy Abrir dos cajas de todos los tipos de cajas que hay Pero es que además, como soy subnormal, si llegamos a 40.000 A 40.000 me gustan las primeras 24 horas Meteré dos cajas de cobblestone de premio Que ya son las cajas de cobblestone, son 400 euros ¡Vamos! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Party! ¡Party hard! ¿Por qué? Porque lo habéis reventado como cabrones O sea, sé que os encanta que haga este tipo de opening Pero no habéis llegado a la cifra en la que mi pecho podría haber crujido Así que, en cierto modo, gracias por todo el apoyo Y gracias por no haberos montado en el burro, sabe lo que está Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya dejando coñas de lado Hay que decir que el último vídeo fue lamentable O sea, el del miércoles pasado abrimos 70 cajas No cayó ningún cuchillo, hombre, póker, ¿qué esperas? No cayó ninguna roja, hombre, póker, ¿qué esperas? No cayó ni siquiera una rosa de 70 cajas Que yo acabé el vídeo y estoy vivo porque me salvaron ¡Chavales! Para el próximo vídeo sé que esta sección del canal Que todos los miércoles hacemos este opening de cajas Dependiendo de los me gusta del vídeo anterior del miércoles pasado Sé que el vídeo que más os mola es el de abrir de momento dos cajas De cada tipo Vamos a hacer un cambio Vamos a decir, venga, limpiamos esto Sé que os mola, seguramente vuelva en un futuro Pero es que el rato que me pego yo para comprar las cajas Eso no tiene perdón del señor Os lo digo en serio, horrible Por cada mil me gusta en este vídeo Abriremos el maletín de eSport de 2013 Que tiene un precio de más de 18 euros 40 cajas, chavales Vamos a por los 40 mil me gusta Y meteré una sorpresa Prometido Ahora bien, vamos a comenzar con el opening Tengo hoy de verdad especial emoción en hacerlo Porque creo que va a tocar algo decente Y diréis, ¿por qué sabes eso? Pues lo sé Porque a medida que he estado abriendo cajas en Counter Strike Vamos a bajar un poquito el volumen ¿Me acuerdas? Pues tengo ese pequeño presentimiento Porque a medida que he estado abriendo cajas de este magnífico juego Me he dado cuenta que a medida que más abres y menos cae Más posibilidades tienes de que caiga Así que me gusta, me gusta muchísimo Vamos a abrir otra Bueno, está el alfanje Tenemos la de la OV Piper Veste A la AK-47 de Venganza Aquamarina Pero también hay que decir que si cae un cuchillo en esta caja Nos echamos las manos a la cabeza Lo vamos a celebrar Pero no es el mejor ni mucho menos Porque al fin y al cabo sería un cuchillo alfanje Vamos con las de CS20 Una de las últimas cajas que metieron Una WP Will Fire La hostia Famas conmemoración La leche Y cuchillo clásico Como objeto especial Que en todo lo que llevamos De openings Nunca me ha caído Me encantaría romper Ah, y por cierto Es la única caja que tiene dos famas Esto es un detalle muy interesante Bueno, muy interesante Hay que demoler las famas ¡Vamos! ¡Algo amarillo, por favor! ¡Ah! La P250 de Inferno Inferno, perdón Me encanta Es una de las que más me gustó ¡Caja de Clutch! Nos vamos a la caja de guantes del tirón También sería la hostia Porque los guantes siempre son caros Pero, escuchadme Hoy sacamos mínimo una roja Pechito Peligro, hermano Eso sí que me da susto Vamos a darle otra Vamos Está también la M4A4 Neonoag Arma, pasa la MP7 Primera roja que vemos La peor de todas que podría haber pasado Lobo ártico No está mal Para los contratos Bueno, vamos tirando Caja croma Cuidado lo que puede caer aquí Cuidado Meneíto por aquí Meneíto por allá P250 muertos Algo amarillo ¡Uh! ¡Qué raro! Siguiente caja de croma Aquí tenemos, por supuesto La hiper bestia, tío Sería una ermita Bastante interesante Para sacar de color rojo No ha pasado Todo azul Todo azul Una morada Origami Bueno, vamos con la croma 3 No puedo creer No decía que tenía un presentimiento Todo un mentiroso No se engaña Voy a engañar, chavales Que de verdad que lo tengo Lo tengo SG Vomitemos todos ¿No sentís ahora mismo como Que de repente el desayuno Se está subiendo por aquí Una pequeña acidez Y unas ganas de vomitar a Gaben En la cara De locos ¡Qué bonita! Me gusta Vamos con la Danger Zone Caja de mis favoritas ¿Por qué? AK-47 Simob Mirad qué bonita Pero es que no se queda atrás La... La VPN o no Que... Wow Mirad qué diseño La mujer aquí sexy Con otra mujer por aquí Una cabeza por ahí Una mano Unos pelos Y si hay que meter alguna más Pues yo metería las rosas Así que a ver si empezamos a sacar Ya una rosita Por favor que empiezo a estar Un poquito preocupado A pasar la AK-47 Simob Además no muy rápido ¡Por favor! ¡Esta track! ¡Por favor! ¡Os lo he dicho! ¡Qué roja se venía! ¡Os lo he dicho! ¡No! Está reventadillo 0-3 Bueno No está mal ¡Vamos! Si tenía que ser una roja Que fuera la Danger Zone ¡Vamos a ello, chavales! Que el día de hoy Se viene cuchillo ¡Vamos! Seguida el tirón ¡Algo molón! ¡Hasta la mierda la magnesio! ¡Ojo! ¡Qué guapa! AK-47 Simob Ese arma cuesta muchísimo dinero Todavía en recién fabricado Con esta track Porque el baremo De que te lo dé Es literalmente mínimo Ni siquiera con upgrade Se puede llegar a conseguir Un buen float Es genial ese arma Pero nos la ha soltado En mal estado Y además Sin esta track O sea Bueno, no está mal Coño es una roja Lo celebramos Pero entre colegas Ya que suelta Podría haber soltado bien Siguiente Me va a quitar los cascos Tío Es que no lo quiero ni vivir Me peino un poco Pasa el revólver R8 Rosa Bonito Azules por todos los lados Qué asco Espectro 2 Me voy a dejar el día de hoy Las gordas 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 Que ya sabéis que al abrir Todas las cajas de Counter Strike Hay 3 o 4 Que de verdad Se va de precio demasiado Las vamos a guardar Para el final Para abrirlas todas Una detrás de otra Y que si cae algo En ese fragmento de vídeo Digamos Dios De hecho No Qué coño Cuando acabemos La gama Las abro del tirón De perdidos al río ¿Por qué no? El último opening Es que no cayó nada No cayó nada Y vengo convencido De que va a caer algo Tío Esto era chicos Esto era Y diréis ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esto? Vamos a ir por orden Caja de Hydra Caja de unos 7 euros ¿Por qué? Hiper bestia La más bonita del juego AVP Onita Yi De los más llamativos del juego M4 Fuego Infernal Para mí una de las M4 Más infravalorada del juego Me puto chifla Me encanta Por favor Caja de 7 pavos Mal la llave O sea Nos vamos a 10 euros Hostia Qué susto Vamos Caja Hydra Vamos mi niña Suéltame unos guantes Es una de las pocas cajas Que contiene guantes Uff Qué susto Bueno Bien 7 pavos al pozo Vamos a abrir las siguientes caras Que son los maletines rojos Con 17-18 euros ¿Dónde podemos conseguir? Esta caja es la que vamos a abrir El próximo miércoles Por cada mil me gusta en este vídeo Ya que estamos Suscribiros todos Que de verdad Estamos cerquísima de los 2 millones Pechito Vamos al lío Vamos por favor Ha pasado el AVP Boom Ha pasado el AVP Boom Mag Kaime algo rosa O amarillo Origami Bueno Esta no está mal Si te la dan en buen estado Porque puedes hacer contrato con ellas Podríamos sacar Otra Vamos con la segunda máscara Aquí la tenemos AK 0 templado AVP Relámpago Objeto especial Esta caja tiene de todo Y ver aquí algo rosa Como eso Y algo rojo Es la hostia Hija del mal Al lado Bueno no es de las caras O sea Por suerte Esa rosa No vale casi dinero No vale casi dinero Pero Que se te quede al lado Siempre viene un pequeño Dolor de pecho Amarillo Ultravioleta Bueno Hemos abierto prácticamente Entrada gordas Vamos con la tochísima de todas Operación Bravo Donde tenemos La serpiente de fuego La mítica Fire Serpent De la cara más cara De Counter Strike Si nos caen Nos vamos a hacer pipí Todos Tenemos la VP Grafito Bestial Tenemos la P2000 Océano Espumoso Arma muy cara Y la P90 Dragón Esmeralda Cualquiera de las rosas Con esta track Se dispara mucho de precio Porque Estas dos están en recién fabricado Y casi nuevo solo Déjame ver algo Ya no te digo que me caigas Caime Soy puto bipolar Tío Es que abriendo cajas Soy un puto bipolar Tripolar de mierda Abrimos la caja No toco nada Pasa la P90 Pueden ser hasta 800 euros Circa Esta otra por favor Bueno Pues nada Acabamos de perder Una de pasta Una de dinero Que si Que nos ha caído la K47 Ya puede caer algo decente Porque claro Cuando te abres Todas las cajas seguidas Que cuestan Mínimo 16 pavos cada una El pecho es como que Se te encoge Se te cierra Y dice Por aquí no pasa la sangre Te va a dar un desmayo Y te vas a morir en nada Así que venga Vamos a ver si podemos empezar A inter... Caja Horizonte De mis favoritas Piloto de Neón Y de Serigel Código Rojo Yo si tenéis que abrir Alguna caja por cualquier casual Que os recuerdo Que tenéis skin clara En la descripción 15% de buenos Os sale todo genial Y como hilo Por dios Si tenéis que abrir Alguna caja De counter Opinión personal La Horizonte Si os cae una roja Sabéis que va a costar dinero Bueno Es que me ha caído Todavía mantengo la ilusión Porque no me llames iluso Porque tengo esa puta ilusión Amarillo Fuck you Cuchillo ¿Cuántos? ¿Cuántos revolver acaban de pasar? Corta Caja sombría También una de las cajas más bonitas Mirad que maravilla Tío ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? Pues os tiene que sonar Y si no es que no habéis estado Muy atentos Que por cierto Gracias de corazón Por todo el apoyo Que está teniendo el canal Esta semana Tío Ha sido bestial Pero en general Ya no solo el vídeo De las cajas Que es obvio Que por cada me gusta Pues cuenta Para abrir más cajas Pero es que Escuchadme Todos los putos vídeos Los estáis apoyando a muerte Yo mi corazoncito Es casi vuestro La caballa Caja de guantes Tío O sea El propio nombre lo dice Caja de guantes ¿Dónde están los guantes? Yo no veo ninguno pasar Tres otra vez Me están trolleando Vamos a hacer una rápida Vamos a abrir esta Tengo la P90 Beretas Tenemos cositas graciosas aquí Pero lo importante De esta caja Por supuesto Es el cuchillo Vale Bueno La Nova Hostia Nova Grafito Tú Como el AVP Si te digo que no sabía Que existía Que me ven como te quedas Pasa todo azul Todo azul Todo azul Todo azul Menos la que me da La hipnótico Me parto la p*** Vamos con esta Esta si que es graciosa Solo de pipas Quizá haya un episodio De esta Está muy graciosa Porque solo te pueden caer pipas O sea aquí lo máximo Que vas a celebrar Es una pipa Vamos Crimson Web Que bonita A mi personalmente Opinión personal El camuflaje de Crimson Web Me encanta Es complicadísimo Conseguirlo en recién fabricado Todos los Crimson Web Pero es bonito Pantera negra Las tengo Me encantan Bueno Vamos a ver La breakout Vamos a por un mariposa Vamos a por un mariposa Vamos Confiaba tío Mirar que ha empezado bien El opening Mirar que ha empezado bien Y me estoy comiendo una p*** Me estoy comiendo Una tranca descomunal Que estampaje Nerodin Por favor Hostia Golpe desértico Venga Invernal Offensive Caja muy cara Muy antigua Muy pocas armas Como veis Faltan O sea hay dos rojas Tres rosas Tres Cuatro moradas Y cuatro azules Pero Lo que no te dicen Es que la posibilidad De las azules Es de locos Tronco Compórtate Dame una M4 Dame algo Otra magma Cazador Cuchillo cazador Y AK-47 Vulcan Cualquiera de las dos Nos vale Cuchillo cazador No me gustaría Que me cayera Porque Limitas O sea Yo siempre lo digo Siempre que me cae un cuchillo En mi mente Aparecen millones de cuchillos En el segundo Hola Que puede ser Aquí no Aquí ya sabes que la forma es de cazador Pero ojo Que si cae un Doppler Esmeralda Sería la hostia Que bonita la P90 módulo No me acuerdo de la de ella Vamos con la Vanguard Donde metieron la P2000 Por primera vez La primera P2000 roja del juego No me quejaría La verdad No me quejaría Si me la doy Posibilidades de que nos la dé 0% hermanos Quedan pocas A ver Como te lo digo Gaven No me das algo Cojo a tu hijo del pescuezo Y le meto de hostia Hostia no me jodas Nos vamos a ir otra vez Al pozo Pero de estas maneras Tan desmesuradas Hostia que Faisera es más curiosa Ah que quedan los maletines todavía Cuidado 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 Estoy pochísimo ahora mismo Triste Pero triste Depresivo Nada La baja por depresión Esta mola El azul El tintado azul Vamos por favor Creo Algo amarillo Aunque sea en un maletín Que nunca me lo has dado Wow Alá Ha cambiado Ha cambiado Pero para peor Alá Quedan las Shattered Web O sea Podríamos salir de pobres Con las Shattered Web Podríamos No pasa nada rojo No existe nada rojo Bro Me estoy rayando Me estoy rayando a muerte Estoy muy triste Déjame antes de irme Ver pasar Aunque sea algo rojo Nos queda una caja Y nos vamos a ir A la puta mierda Porque estoy asqueado Vámonos 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 Pásalo Pepe dámelo Un cuchillo Algo Hostia que estampada Paso De hacer más O sea Lo de Lo de dos cajas A ver Cómo os explico yo esto Cómo os explico yo esto Bien Vamos a hacerlo rápido Yo sé que a vosotros os gusta No va a ser doloroso De verdad O sea Vais a decir Ha sido de verdad Póker Ha sido muy rápido Bueno Como hoy tenía buen presentimiento Y de momento no ha pasado nada Vamos a abrir 16 cajas En plan Estoy loco de la cabeza Más rápido que la hostia Y oye Si cambia la suerte Pues mira De puta madre Y si no cambia la suerte Total Ya con lo que hemos perdido Esperando por favor Verificando información De tus muertos Autoriza Venga Abre el contenedor X Buenísima Qué guapa la de Serigel Tío Abrimos contenedor Guapísima Dos azules Vamos que lo triunfamos Vamos que lo triunfamos Abrimos contenedor Uy Qué guapa Tres azules Es que maravilla Cuatro Muy buena elección Sí Cinco Vamos Estamos de récord Chavales Vamos Vamos Hombre Una morada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Morada? ¿Eso se come? Eso da aim Eso es algo Vamos a ver una girafa A ver si vemos algo azul Antes de irnos ¡Está atrás! ¡Ay! De lo mejor que me ha dado La ilusión no hay que perder Todo azul Dos moradas al final Pa' joder Tío Creo Y esto es una teoría Que siempre he tenido Que si te pasan Todo azules Todo azules Nunca te va a caer un azul Mira todo azules Hay una morada Ya está Ya está Suelo Quedándose Quedándose Bueno Estas 16 cajas de regal Ha sido pues Por los Más me gusta que había Además Tío Habéis sido buenas personas Tío Os lo habéis currado Y yo voy a poner en venta El coche Porque ya no da Y cuando no da Pues hay que hacer algo Por favor Por favor Por favor Por favor Hay una cosa Que sí que hay que decir Antes de acabar el vídeo Porque hay mucha gente Que me lo dice Yo si hago estos opening De cajas Es porque Dispongo de ese dinero Para dedicarlo en esto O sea Jamás voy a gastar dinero Que yo necesite para vivir Para abrir cajas O sea Para traeros un vídeo Abriendo cajas Pues me pongo a jugar a counter Y lo comparto Entonces Como yo sé que os mola Mucho abrir cajas Y a mí también Pues me mola la idea Entonces Ya está Esto lo digo Así abiertamente Con la manita en el corazón Porque ha habido mucha gente Que me dice Tío poker Deja de hacerlo tío Te estás dejando un pastizal Vamos a disfrutar la vida chavales Que son dos días Por cada mil me gusta Habrá un maletín de eSport De 2017 Donde podemos conseguir La hostia de cosas O puede ser un vídeo Bastante estampada Pero Ya veremos Nos vemos Mil besetes Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!